Cierre ligeramente alcista para Libes35 este lunes, el selectivo español ha subido un 0,16% hasta 8.920 puntos, impulsado por valores como ArcelorMittal, Sabadell, CaixaBank, Acerinox y Repsol, y lastrado por otros valores como Solaria, Cia Automotive, Aena y Melia Hotels. Todo ello en una semana en la que los resultados empresariales serán los protagonistas. Mañana publica resultados en Agas y el miércoles Iberdrola y Santander. Además, el jueves conoceremos las cuentas de Repsol y Sabadell y el viernes las de BVA y CaixaBank. Así pues, los inversores tendrán multitud de referencias que cotizar en las próximas jornadas y además el jueves el Banco Central Europeo celebrará su reunión sobre política monetaria. En este escenario, Libes35 sigue lateral entre 8.800 y 9.050 puntos hasta que no supere esa resistencia de 9.050 enteros. No podremos anticipar un nuevo recorrido al alza hasta esos máximos anuales que tiene en 9.300 enteros.